El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha asistido también este jueves a la presentación oficial de un máster por el que ya se han interesado alumnos de distintas partes del mundo. Y es que la Universidad de Huelva va a ofertar en este curso académico 2011-2012 la primera edición del título propio de Máster en Gestión Cinegética Pionero en España. Y que tiene como objetivo la formación de profesionales cualificados capaces de gestionar y ordenar adecuadamente los recursos cinegéticos y el entorno donde se encuentran. Yo tengo que celebrar lógicamente que el campo entre la Universidad de Huelva y de esta manera por la puerta grande, como dirían en algún programa taurino, porque se lleva a cabo un máster en la actividad cinegética pionero en Andalucía y también yo creo en otras comunidades autónomas. Y que viene a consolidar ese papel que tiene ahora mismo Andalucía en cuanto a respeto a un patrimonio que no lo es solo natural sino también cultural. Hemos podido conseguir que se pueda tener un máster en gestión cinegética que ha creado una enorme expectación. Ha habido centenares de alumnos de todo el mundo que han querido apuntarse a este estudio de posgrado de la universidad. Y la verdad es que tiene una tasa de internacionalización y un formato muy especial así como un profesorado de primer nivel.